A mí un día Chusita Fashion Fever me intentó violar, pero es un poco guarra y es lo que... Pues sí, la Chusita Fashion Fever esta es un poco así como guarra. Sí, hombre, guarra a lo mejor es demasiado, pero un poco golfa... Sí, 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 un poco golfa es golfa. Pues en mi tiempo a chicas como esas las llamábamos purdores verbeneros. Sí, como la Chusita esta Fashion Fever la llamábamos purdores verbeneros. Sí, era lo que se estilaba en aquel momento. Y bueno, ahora también. Pues sí, al parecer en los tiempos en los que vivimos, el hablar con un hombre o con gente de diferente sexo que el tuyo ya se denomina ser una guarra, un poco golfa, un punoncilla. Si las cosas son así, pues sí, soy una guarra. Me gusta hablar con la gente. Es un problema que tengo desde siempre. Yo creo que desde que tengo memoria, ¿no? Pues siempre yo creo que he hablado con gente del otro sexo, ¿no? Porque... No lo sé, no lo sé. Pero siempre pasa lo mismo, ¿no? Tanto en la vida real como en la vida internética, ¿no? Las cosas cogen colores y formas de vista, ¿no? Diferentes, ¿no? Es lo típico como estos casos. ¿Has visto a la chusita Fashion Fever esta que estaba sentada en un banco con Antonio? Sí, sí, pero no se lo digas a nadie, ¿eh? No, no, no se lo digas a nadie. Oye, sí, fíjate que es que han visto a la chusita Fashion Fever besándose con Antonio en un banco. Sí, sí, ahí con los morros. Sí, 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 fíjate, fíjate. Pero no se lo digas a nadie que a mí me ha llegado, pero tú no se lo puedes decir a nadie, ¿eh? Venga, hasta luego. Oye, ¿sabes que chusita Fashion Fever se estaba ahí magreando con Antonio en un banco? Sí, sí, pero ahí delante de todo, está tranquila, vete. Sí, 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 sí. Pero no se lo digas a nadie, ¿eh? Oye, aquí no sabes de qué me he enterado. Chusita Fashion Fever estaba follando con Antonio en un banco. Sí, señor. Sí, 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 sí. Pero ahí, a pelo y tal, yo creo que está embarazada, fíjate. Sí, pues resulta que el hijo no va a ser de Antonio, va a ser de Paco, que al parecer se vieron el otro día también en un bar. ¿Hola? Sí, que este rumor está extendido por YouTube y ha llegado a mis oídos. ¿Cómo? Pues porque tengo unos oídos muy grandes y ha llegado. Este vídeo no viene porque haya gente que diga que soy una guarra. No viene por eso. Sí, que muchos estaréis pensando. Que lloro por las noches y yo rasco ahí con la lucha de chopper y me dedo a suicidas. Pero sinceramente no. Sinceramente no, tengo problemas más graves en mi vida. O sea, como para preocuparme de creer en guarra o golfa o cosas así. Lo que me molesta es la falsedad, ¿no? La falsedad de la gente. Supongo que a mucha gente, ¿no? También le pasará lo mismo. La falsedad, ¿qué tipo de falsedad? La falsedad de aquí de que todos seamos, todos aquí seamos grandes amigos y tengamos que serlo por narices, ¿no? Hay gente con la que no te puedes llevar bien, es lógico. Y no es mal, no te puedes llevar bien con todo el mundo. Pero gente con la que tienes algún tipo de trato a través de Messenger o no sé, que tú hablas con ellos perfectamente. Hola, ¿qué tal? No sé qué. Luego te enteres de que ellos han dicho que eres una mala persona, eres una mala mujer. Pues es como, si opinas eso de mí, ¿para qué te molestas en hablarme, no? Muchos diréis, ah, bueno, no, yo nunca he dicho eso, ¿no? A ver, sé perfectamente, yo sé perfectamente que personas han dicho cosas de ese tipo de mí. Lo digo porque, para que sepáis que no soy subnormal, aunque lo parezco, lo sé. Yo me veo al espejo y digo, eres subnormal. Vale, pero, joder, una cosa es hacérmela subnormal y otra serlo. ¿Por qué todo esto? ¿El por qué todo esto? Porque si está, llega un momento de que ya los rumores y las cosas llegan a un punto de que... No es que me tocará a ella, porque si no, pues, ni subiría este vídeo, me iría de YouTube, lloraría... ¡Oh, Dios mío, todo el mundo piensa que soy una parra! No. Lo hago simplemente para aclarar eso, que si queréis opinar eso de mí, estáis en vuestro libre derecho. Pero, o os guardáis la opinión para vosotros, o me lo decís a mí directamente. Pues mira, Chusita, pienso que eres una guarra. Y yo te diré, pues vale, si piensas eso, bien, guay, no pasa nada. Yo me voy por mi camino y tú por el tuyo, todos felices. Pero no, lo que le gusta a la gente es ir contándolo en plan de... ¡Tal, Pascual, mira, esta es una guarra! ¿Por qué creo que se dice de mí que soy una guarra? Pues sinceramente no lo sé. Es eso que simplemente para que sepáis, que si lo pensáis, que prefiero que me lo digáis a mí, antes de que todo trascienda y hasta gente que ni siquiera llega a conocerme personalmente vaya diciendo cosas de mí. Yo si no conozco a una persona personalmente, me pueden decir, a mí me pueden decir mil cosas. Pero hasta que yo no conozco a una persona personalmente, tengo la suficientemente cabeza para juzgar por mí misma. No necesito que nadie me tenga que decir cómo tengo que juzgar a una persona. Yo sé perfectamente con quién puedo contar. Sé perfectamente con quién no. Sé perfectamente quién dice que soy una guarra y sé perfectamente quién dice que no. Pues eso solamente quería aclarar que sí. Que para los que teníais dudas sí. Soy una guarra... Y ya está, o sea, no hay más. Mucha gente me ha dicho que no merecía la pena que aclarara esto. Y la verdad es que tienen toda la razón, no merece la pena. Pero, dado que muchas veces no tengo cosas mejores que contar, y para un día que tengo un tema así interesante de que hablar, pues yo creo que se merecía un vídeo. Bueno, ya sabéis, tenéis que tener mucho cuidado con Chusita Fashion Fiber. Yo os lo digo desde el alma. Tener mucho cuidado con Chusita Fashion Fiber porque es una guarra. Por eso, si alguien me puede explicar bien por qué soy una guarra. En plan, bien. O sea, eres una guarra porque tienes las cejas arqueadas en tal estilo que hacen que tu cara sea de guarra. Pues, comentarios. El comentario que sea más ingenioso para decirme por qué soy una guarrucia, una guarra, un pendón, un putón, un... ¿Cómo queréis llamarme? Pues se llevará el premio. Un premio bueno, bueno, premio, premio, premiaco. Se va a llevar un baldosín de mi famoso baño firmado por mí. ¿Qué horas queréis? Un baldosín de mi baño. O sea, un baldosín Fashion Fiber. Yo me despido. Y... Pues nos vemos en Chusita Fashion Fiber. O no. ¡Chao, chao! C крesto. O no. O en Chus aceite. O en Mirad vidéo. Actual. Sincronización. incronización BOile. Knock Es O O O O Gracias por ver el video